Hola, qué tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico, que todos los días están pendientes de las noticias que les publicamos por medio de nuestras redes sociales. En esta oportunidad quiero hablarles de algo muy interesante, casos muy curiosos que me han llegado en los últimos días relacionados con los viajeros. Sabemos de que ya está el verano y es cuando muchas veces queremos recibir nuestros seres queridos que vienen de nuestros países, que nos traigan esas comiditas típicas, que nos traigan objetos que tal vez apreciamos tanto. Pero bueno, esta transmisión es precisamente para dejarles saber a ustedes de que hoy más que nunca en el aeropuerto de Atlanta, específicamente en el de Florida, también sabemos de que en otros aeropuertos del país las autoridades están muy estrictas, tan estrictas al punto de que aunque las personas hayan podido salir de sus países con ciertos objetos o con cierta comida, al llegar aquí se les niega el ingreso a ingresar a este país. El caso más reciente del que puedo hablarles es el de una señora de origen salvadoreño que traía a Estados Unidos dos garrobos. ¿Qué son los garrobos? Bueno, es el macho de la iguana. Seguramente todos conocemos a la iguana. Pues este reptil en El Salvador se come y a pesar de que está prohibido porque es un animal en peligro de extinción, pero siempre hay gente que se las ingenia, los cazan, los cocinan y se los traen a este país. Pues algo típico, ¿no? Muchas personas que acostumbraron toda su vida a comer de eso, creo yo que pagarían una fortuna por comerse un par de reptiles de estos. Pues descubrieron dos aquí en el aeropuerto de Atlanta y la señora, para su mala suerte, fue detenida, no voy a decir arrestada, aunque sí estuvo básicamente cautiva una noche entera en el aeropuerto de Atlanta con custodia de un agente federal. Al siguiente día la subieron a un avión de vuelta y la mandaron de regreso a su país. Así es que ella perdió su visa porque se la suspendieron y también parte de los alimentos que le confiscaron. No es el único caso de este tipo. También supe de un muchacho en Florida que venía con su visa de turista y el oficial de aduana le dijo, dame tu celular. El muchacho es un joven universitario, conoce bien sus derechos. Y él dijo, no, yo tengo derecho a mi privacidad, no te voy a mostrar mi celular. El oficial le dijo, tú tienes razón, tienes derecho a tu privacidad, pero no te dejo entrar a Estados Unidos solo por eso. Lo retuvo también unas horas y después lo deportaron para México. Sin duda alguna, ¿verdad? Un caso interesante. Los oficiales tienen razones de sobra para estar indagando en los celulares o violando la privacidad, como algunos podrían creer. Y es que en el pasado han encontrado personas que traían imágenes pornográficas en sus celulares. También han encontrado mensajes de texto de turistas que ya tenían trabajos aquí en Estados Unidos. Obviamente eso viola las reglas por las cuales le dieron sus visas. Así es que también fueron deportados y le suspendieron sus permisos de viaje. Muy interesante. Y recuerdo un caso también de un señor hace un par de años que le encontraron en su maleta de mano una estatua de la Santa Muerte. Este ídolo que muchos asocian con el narcotráfico. Las autoridades en Estados Unidos ya saben eso. Esta persona también le negaron el ingreso al país y lo deportaron. Pero uno dirá, pero Estados Unidos promueve la libertad de culto. Cualquier persona se le respeta su credo. Claro, pero en este caso en particular, el que viene con una visa, cualquier tipo de visa legalmente, si no ha sido admitido, si no le han puesto un sello en su pasaporte diciendo ya ingresó a Estados Unidos, no tiene su derecho, no puede ser representado por un abogado en el puerto de entrada y tampoco esas personas pueden alegar privacidad porque o muestran lo que tienen o no lo dejan entrar. Simple. Así es que es muy importante que este video, verdad? Y esta nota, esta crónica que he hecho hoy la compartamos, le dejemos saber a nuestros familiares, a nuestros amigos de que la situación está muy caliente. Lo mejor es conocer, empaparnos de cómo están funcionando las leyes y tratar de acatarlas al máximo. Verdad? Hay cosas que se pueden traer que son legítimas, son legales. Las autoridades ya las conocen, pero hay ciertos platillos típicos que lo ideal es mejor abstenerse. Yo sé que hay gente que trae animales vivos como cangrejos y cosas así. Puede ser cierto riesgo, especialmente para los que vienen con una visa de turista. Ya si alguien trae residencia o ciudadanía, todo es un poco más fácil, sin duda alguna. Todo es menos complicado, pero igual siempre hay personas que les pueden hacer las cosas, la vida difícil en los aeropuertos. Así que bueno, quería compartirles a ustedes esta historia y ojalá, verdad? La consideremos, vale la pena conocerla. Dicen que la información es poder. Mientras más sepamos, menos vulnerables somos y más nos vamos a poder defender. Así que con esto me despido, verdad? Su reportero y su amigo Mario Guevara. Por favor, compartan este video y déjenle saber a sus amigos y familiares que en nuestro sitio web encontrará todos los días información muy valiosa para poder estar informado. Hasta pronto. Recuerde, lo veo primero aquí. Gracias. Gracias por ver el video.